Es un privilegio estar principalmente aquí en Chiclayo, como manifestaba el señor Juan Pablo, capital de la amistad, de la hospitalidad, y así se vive, se siente. Es un gran privilegio, quiero comentar, el poder tener este Festival FENACO 2012 aquí en esta ciudad. La posibilidad de acercar al ciudadano de a pie, al ciudadano que se dedica al mundo audiovisual, todas estas películas que tenía una convocatoria de más de 53 países, y la cantidad de cortos que se van a proyectar, más de 600, es todo un lujo para una ciudad. Y gracias al Festival FENACO por haberme traído aquí, me siento muy feliz. Y quiero decirles que estoy muy cómoda. En segundo lugar, agradecer y felicitar a estas dos grandes mujeres que hacen todo lo posible para que el cine siga creciendo. Y que los niños también aprendan un poco más de cine, y que sean el futuro del Perú, que sean grandes directores, grandes actores, grandes actrices. Y sé que el Perú va a seguir creciendo, y quiero que el cine también siga creciendo todos los días y todos los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!